LUCIANO, PARA MÍ, UNO DE LOS TIPOS MÁS FACHEROS DE LA ARGENTINA. LUCIANO, TE VÍ EN ESTE PROGRAMA Y TE QUIERO FELICITAR POR LA... ¿Cómo diré? La sinceridad con que dijiste que te chapaste a la mujer de Germán. Yo también lo hice. Lo que pasa es que él no se acuerda. Sí, me acuerdo. No le digas porque se puede ser oso. ¿Te hiciste gracioso? Se puede ser oso. ¿Perdón? No, ya está. Terminó. Terminó el jueguito. Perdón. Terminó. Podés volver, pela. Un piquito de CQC, una boludez. No, no, ya sé. Ahora vamos a hablar del tema. ¿Vuelvo al piso? Sí. Bien, ¿eh? Brava. Aprobé. Sí. Más te voy a decir. Yo creo que deberías volver a ser notero. Dejá la conducción. Me acuerdo perfectamente de aquella nota. Es una nota en donde vos... Un martín tierro. Porque, claro, hay una situación muy especial. La gente de Ramos Mejía creen que son... Sí. ...de un grupo, de una casta muy particular. Entonces, Araceli González, vos... Elit. Es Abrina, el chino Leunes. Casalla. Badía, un crack absoluto. El uno. Me tendría que poner de pie. Sí. Bueno, Somos de Ramos, somos... Bueno, el señor, en una de estas notas, y jugando un poco a Somos de Ramos, robaba piquitos por ahí. Sí, es verdad. Y cae Sabrina, y recuerdo muy bien que estaba Soledad Silveira al lado, que arengaba que le dé un pico. Sabés que no querés que te acordabas tanto. Todo sí. Pensé que me ibas a preguntar, ¿cuándo pasó? No, Martín Fierro, Soledad Silveira, porque estaban en una tira juntas, y Soledad le dice, dale un piquito. Soledad ya estaba bien. Bueno, dale un piquito. Y le dio un pico. Sí, pero con mucho respeto, porque ya nos conocíamos... Ella respeto, vos no. No, yo siempre tuve respeto. Y recién lo... Ahora voy a entrar en una que me gusta, porque... No, yo siempre tuve respeto.